Y las autoridades se encuentran preocupadas por el incremento de ventas de licor de contrabando ante la temporada de fiestas de fin de año y las festividades de Santa Bárbara de Arauca. Se intensificarán los controles en toda la zona fronteriza. La Administración Municipal de Arauca se encuentra preocupado por el ingreso de productos cárnicos y lácteos contaminados y ahora se suma la entrada de licor de contrabando al Departamento de Arauca. Un trabajo articulado, interinstitucional que se está efectuando donde también participan los comerciantes cuyo apoyo ha sido fundamental en cada una de las estrategias que se están manejando para poder contrarrestar el tema del contrabando. Desde la Administración Municipal el compromiso permanente frente a este flagelo que aqueja a toda la economía del municipio pero adicionalmente en este momento se hace un llamado a atención porque indiferentemente del hecho de que estemos haciendo referencia al ingreso de productos cárnicos, productos perecederos contaminados como es la carne, como es el pollo y otros productos, nos preocupa también que tenemos información frente al ingreso de bebidas alcohólicas que pueden estar representando adulteración y se nos aproxima la época de ferias y fiestas que obviamente se puede incrementar el ingreso de este tipo de productos de pronto generando algún tipo de problema para la comunidad. El funcionario denunció que ha recibido quejas por el ingreso de un producto llamado tetas de yogur que se están vendiendo en las calles de la ciudad. Además hay una denuncia que se ha reiterado y tiene que ver con el expendio de un producto que se llama helados o tetas de yogur que se produce artesanalmente en cualquier parte sin ningún tipo de control sanitario y que están llevando incluso a promocionar, a vender en los colegios y a la salida de los colegios de las instituciones educativas en el municipio de Arauca. Este también es un llamado que se hace a los padres de familia, a las instituciones educativas ya desde la administración municipal se están tomando los correctivos necesarios pero es importante concientizar a los niños desde las familias que adquirir este tipo de productos puede generar un problema sanitario en nuestro municipio. Las autoridades del municipio de Arauca tienen conocimiento que en los últimos días ha ingresado gran cantidad de cerveza venezolana a territorio colombiano. Conocemos que está ingresando cerveza venezolana permanentemente, no en grandes cantidades pero si ya está ingresando cerveza venezolana, se está volviendo a presentar el tema de la comercialización por teléfono llaman a un expendedor y el expendedor lleva hasta las casas de familia o hasta los negocios la cerveza venezolana. También están ingresando otros tipos de licores que al parecer podrían ser adulterados. También están ingresando licores envasados, otro tipo de licores y nos preocupa el hecho de que sean licores adulterados. Eso es algo que ya se está trabajando con la Unidad Especial de Salud, con todas las autoridades, con el INVIMA. Obviamente la fuerza pública está trabajando sobre ese tema y lo importante es también concientizar a la gente para que no atentemos no solamente contra la economía del departamento sino contra la salud de cada uno de ellos. Las autoridades realizan estrictos controles debido a que se avecinan la fiesta de Santa Bárbara de Arauca y las decembrinas.